Voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio que se ha preguntado en la SEBAU de la Comunidad de Madrid de junio de 2018. Es un ejercicio de álgebra lineal y concretamente de versas sobre sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones lineales, tres ecuaciones con tres incógnitas, X y Z. Y se trata primero de discutir el sistema en función del parámetro M. Discutir en función del parámetro M. Y en segundo lugar, resolver el sistema en el caso M igual a cero. Discutir el sistema se refiere a tener en cuenta el teorema de Rouchet-Frobenius. Muy bien, pues entonces, vamos a hacer primero el apartado A mediante un procedimiento 1 que consistirá en reducir la matriz ampliada mediante el método de Gauss. Esta es la matriz ampliada. Y tenemos aquí la matriz de los coeficientes del sistema ampliada con los coeficientes de los términos independientes. Esta matriz es equivalente en rango, al reducirla por Gauss, a esta otra, donde he puesto aquí la anotación de las operaciones elementales por filas que hacemos para conseguir el escalonado de ceros en dos etapas. Esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Sugiero que paréis el vídeo para comprobar que, haciendo estas operaciones elementales que os he propuesto, se obtiene precisamente esta matriz escalonada. Es una matriz triangular superior porque el escalonamiento de ceros está por debajo de la diagonal principal. Entonces, teniendo en cuenta el teorema de Roucher-Frobenius, si M menos M menos 1, me refiero a este elemento de la matriz, fuese 0 y por tanto si M fuese menos 1, tenemos que el rango de A, que es 2, porque ahora no contemplamos la cuarta columna, solo las tres primeras columnas, que son las de la matriz A. Entonces, como esto sería 0, esta última fila sería 0, el rango es 2. El rango es 2 y M es igual a menos 1. Por el contrario, el rango de la matriz ampliada, de la matriz 3x4, es 3, porque el número de filas no idénticamente nulas, sería 3, ya que este elemento no sería 0. Luego el sistema sería incompatible. Para M igual a menos 1. Otro segundo caso, se presenta, este está un poco más escondido, pero se presenta si M es igual a 1. Si M es igual a 1, este elemento es 0, el que estoy señalando, el elemento de la segunda fila, segunda columna. La tercera fila es igual a la segunda multiplicada por 2. Fijémonos que al sustituir M por 1, obtenemos esta matriz. Y claro, la segunda fila, que está formada por 0, 0, 1, 1, es dependiente de la tercera, que está formada por 0, 0, menos 2, menos 2. La tercera es la segunda multiplicada por 2. Por lo tanto, basta con sumar la segunda con la tercera para obtener esta tercera fila de ceros. Esta matriz es equivalente a esta otra. Por lo tanto, en este caso, el rango de A sigue siendo 2, pero el rango de la matriz ampliada también es 2, porque solo hay dos filas no idénticamente nulas. 2 es menor que el número de incógnitas, que es 3, x, y, z, con lo cual el sistema es compatible indeterminado. Hay infinitas ternas, x, y, z como solución, de valores x, y, y, z como solución. Entonces, tendrá n-r variables secundarias, es decir, 3-2, una variable secundaria. Y un tercer caso se presenta cuando m no es ni i-1 ni 1. Lo he puesto aquí de esta manera. Si m no forma parte de este conjunto de dos valores, el rango de A y el rango de AB de la matriz ampliada, ambos son 3. 3 es igual al número de incógnitas, luego el sistema es compatible determinado, según el teorema de Rochefro-Venius siempre. Bueno, pues ya tenemos clasificadas las posibles soluciones del sistema en función de los valores del parámetro m. Sin embargo, quiero comentar otro procedimiento, que llamo procedimiento 2, que se refiere a utilizar en el análisis de rangos que hemos hecho, en lugar de hacerlo por reducción de Gauss, emplearemos los determinantes. Recordemos que el rango de una matriz se define de manera equivalente a la definición que hemos utilizado en el procedimiento 1, como el orden del mayor-menor. complementario distinto de 0. Vamos a ver cuál es el mayor-menor complementario distinto de 0 de la matriz ampliada y de la matriz A. Partimos de la matriz de los coeficientes ampliada. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un menor de orden 2. La submatriz cuadrada formada por los elementos reseñados en amarillo tiene un determinante distinto de 0. Luego, los rangos de A y de la matriz ampliada son al menos 2. Al menos 2. Pueden ser 3. En según qué casos. Vamos a verlo ahora. Para eso, tenemos que aplicar el método del orlado de... El método del orlado de la submatriz que hemos reseñado antes y que es de orden 2, que está en amarillo. Bueno, entonces ya sabéis cómo se orla, se amplían por columnas y por filas y en el código de colores el código de colores lo he utilizado para mostrar cómo aparece esta submatriz de orden 3 cuyo determinante es M-1 por M-1 y este es 0. Cuando M es igual a menos 1 o bien cuando M es igual a 1. Esto sale de la matriz que tenemos aquí que corresponde a la matriz de los coeficientes del sistema. No a la ampliada sino sólo a la de los coeficientes del sistema. Por lo tanto, repito, el determinante es 0 si M es igual a menos 1 o bien si M es igual a 1. Eso quiere decir que entonces el rango de la matriz A no de la ampliada de la matriz A es 2. ¿Vale? No puede ser 3 por lo tanto es 2. Si orlamos ahora hacia la derecha con este he utilizado el color verde para designar la ampliación de la submatriz formada por los elementos de color amarillo ya nos vamos a la matriz ampliada y obtenemos ese determinante de la matriz ampliada. de hecho este también lo es de la matriz ampliada aunque es indicativo de la matriz no ampliada sino de la matriz A pero bueno para examinar qué pasa con la matriz ampliada nos va bien este otro determinante que sale de los lados. Entonces este determinante es 2M por M menos 1 y es 0 si M es igual a 0 o bien si M es igual a 1. Bueno recopilando estos dos estos dos estos dos pasos del análisis nos encontramos con los mismos casos que antes. Primer caso si M es menos 1 entonces los rangos no coinciden porque el de la matriz A es 2 y el de la matriz ampliada es 3 y por lo tanto el sistema es incompatible. Si M es igual a 1 el rango de la matriz A es igual al rango de la ampliada y esto es igual a 2 pero 2 es menor que el número de incógnitas y por tanto el sistema es compatible indeterminado con N menos R es decir 3 menos 2 una variable secundaria y en el caso en que M no es ni menos 1 ni 1 los rangos son iguales y igual a N que es 3 y en consecuencia el sistema es compatible determinado. Bueno he querido comentar los dos procedimientos que se utilizan para hacer un análisis de rangos el que pasa por la reducción de Gauss de la matriz ampliada y por supuesto de la matriz sin ampliar una va con la otra ya y el que utiliza la herramienta determinante para ver qué menores máximos son distintos de 0 para así hallar los rangos. ahora vamos a resolver el apartado B que nos pide que si M es igual a 0 que resolvamos el sistema si M es 0 el 0 no es ni menos 1 ni 1 por lo tanto por lo que hemos visto antes el sistema tiene que ser compatible determinado como se acaba de ver bien entonces el sistema resolver es este donde hemos sustituido ya M por 0 vale en el sistema original en lugar de M hemos puesto el 0 y nos queda esto este sistema que escribo aquí este sistema que es muy fácil resolverlo cabe más cuanto que habiendo reducido anteriormente la matriz por Gauss de los coeficientes del sistema por Gauss pues ya tenemos una matriz equivalente en rango que es esta de ahí ¿no? además con M igual a 0 sustituyendo M igual a 0 pues vemos que esto aquí se me ha colado es 0 menos 1 menos 1 bueno pues el sistema equivalente es este X corresponde a 1 X más 0 Y más 0 Z igual a 1 0 0X menos Y menos Y más Z igual a 1 y 0X más 0Y menos Z igual a menos 2M que es 0 aquí también tengo que poner esto que es 0 porque M es 0 ¿vale? 0 bueno entonces de la última ecuación vemos que Z es igual a 0 sustituyendo en la segunda tenemos menos Y más 0 igual a 1 por lo tanto Y esta Y es aquí me he equivocado esta Y es menos 1 y de la primera ecuación vemos que X es igual a 1 es decir X es igual a 1 Y es igual a menos 1 y Z es igual a 0 ¿vale? pues esta es la solución del sistema compatible determinado para M igual a 0 espero que se haya entendido este problema que es muy estándar en materia de de este tipo de preguntas de álgebra lineal en los exámenes de EBAU y hasta la próxima entonces